Hace alguna semana comenté la noticia que un fans llamado Alexander que por una enfermedad y no podrá ver Avengers Endgame en abril. pero ahora ha salido nueva información. Alexander ha comentado que podría haber una oportunidad. comenta Alexander. Australia es un lugar pequeño, resulta que conozco a un persona que es amigo de Thyssen's World?, creo que lo llamaron esta noche para hablar en mi nombre. espero que todo salga bien para Alexander y que pueda ver a Avengers Endgame desde aquí le mando mucha fuerza en esta cruzada.